Estuvo de visita por Barranca Bermeja el candidato presidencial por el Partido Verde, Sergio Fajardo, quien estuvo en travesía por el río Magdalena. Habló del por qué llegar al puerto petrolero y de los objetivos que tiene con la bella hija del sol si llegara a ser presidente de la República. Porque esta ciudad juega un papel muy especial en un departamento muy especial de Colombia, que es Santander. Está ubicado en un punto neurálgico de Colombia. Es el principal puerto sobre el río Magdalena que tenemos que recuperar para nuestro país. Está en la intersección del programa del tren férreo en Colombia. Las autopistas pasan por Barranca Bermeja. Aquí es el lugar que necesita Santander para comunicarse con el mundo. Y están todas las oportunidades para el desarrollo alrededor del petróleo, la transición energética, el ecoturismo, la posibilidad del desarrollo industrial de este territorio. Fajardo entregó declaraciones sobre qué piensa de la propuesta de otros candidatos sobre parar la exploración petrolera en el país. Lo que les dije, el gran proyecto ecoturístico, el proyecto industrial alrededor de la industria del petróleo, otras industrias que se pueden desarrollar. También está todo lo que tiene que ver con la generación de empleo asociada, como dije anteriormente, con el ecoturismo. Las posibilidades de la infraestructura que pasa por acá, la logística como proyecto de país alrededor de este puerto. Por supuesto, la universidad pública, que tiene que ser gratuita. Eso es lo que yo puedo prometer. Y en general, la construcción de la paz, que tiene que ver con la primera condición, perdón, para avanzar en el tema de la seguridad, construir la paz en este territorio. Aquí se ha sufrido mucho. Aseguró que no está de acuerdo, que continuaría con la misma, y le dijo un no rotundo al fracking. No, ya lo he dicho. Nosotros continuamos con la explotación petrolera, con el rigor ambiental y social, por supuesto. Pero también he dicho que no al fracking. Y que además aquí, con la Universidad Industrial de Santander y otras de las mejores universidades de nuestro país, vamos a hacer el gran proyecto de todo lo que tiene que ver con transición energética, cambio climático, con la investigación y la innovación para generar nuevas empresas. Habló de la ampliabilidad de los jóvenes y las oportunidades a las mujeres dentro de muchas áreas en la sociedad. Sergio Fajardo cumplió agenda en Barranca Bermeja en compañía de los senadores Horacio José Serpa y Gustavo Moreno.